Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este video te quiero contar sobre un micrófono que está súper genial, que tiene una aplicación súper buena para grabar desde tu celular, desde tu iPad, desde tu computadora, que es muy portátil entonces si sos generador de contenido, este micrófono me parece que está súper genial para esta aplicación y para vos Bueno, se trata de el micrófono de Shure que se llama Motif y es este que tengo acá, viene en esta presentación Bueno, trae también un soporte, que es este, una patita para que puedas poner el micrófono acá Bueno, micrófono y cámara, bueno, micrófono y celular, mejor dicho Ahora lo vamos a ver Te quiero mostrar lo que trae Trae por acá el micrófonito, está súper bueno porque es súper portátil Yo lo llevo siempre, desde que lo compré, lo llevo en mi mochila Cuando tengo que grabar algo en algún lado, inclusive en otros países Lo saco y puedo tener una buena calidad de audio con este micrófono Tiene el soporte Bueno, una parte del soporte porque está la otra parte del soporte que es para poner el micrófono y montarlo sobre el celular Y tiene dos cables, uno es USB-C Y el otro es lighting, algo así Para el iPhone Bien, que es esta entradita O salida Bueno, entrada porque es un micrófono Y el que es USB-C te va a servir para las Macs Para las computadoras que tengan USB-C Y también para el iPad En este caso yo voy a usar este Mentira Voy a usar este porque lo voy a conectar al iPad Entonces vamos a ver El montaje es muy sencillo Tiene acá una salida de auricular donde puedes estar escuchando lo que estás grabando Lo que estás capturando con ese micrófono Y tiene el puerto de USB para conectarlo al teléfono o al iPad o a la compu Tiene L y tiene R Entonces esto va así MB88 Plus Es el modelo Vamos a poner esto por acá Lo trabamos con esta ruedita Acá podemos abrirlo Y ponérselo al teléfono Para que quede justo arriba de él Le conectamos el cablecito Y del otro lado lo vamos a conectar al iPad Voy a hacer un cambio Y lo voy a grabar desde el celular Les voy a grabar la pantalla del celular Y acá podemos ver que ya detectó el micrófono Puedo manipular la ganancia Automáticamente Perdón Manualmente Y abajo tengo unos presets Acá esto está buenísimo Porque podemos abrir El micrófono es estéreo Entonces yo puedo abrir Si quiero grabar en estéreo Puedo abrir el ángulo de apertura De lo que va a captar el micrófono Si quiero que capte 135 grados Que es lo máximo O todas estas opciones intermedias Lo menos que puede captar Son 60 grados Pero también Tengo otras opciones De que se comporte Con un micrófono cardioide En este caso No sería un micrófono estéreo Sino que sería simplemente Cardioide Puedo usarlo Como figura de 8 Es decir que va a captar Desde los laterales Donde dice L Y donde dice R Va a ser donde va a estar captando La señal que estemos grabando Entonces si somos dos personas Que queremos hablar Podemos poner el micrófono En figura de 8 Y hablar enfrentados Uno de cada lado Para tener una mejor captura Y también podemos usar Un mid side Es decir Tenemos un arreglo cardioide Hacia el frente Y también estamos capturando Lo de los laterales Está buenísimo Y tenemos algunos presets Que hacen una configuración automática Tenemos limitador Que lo podemos prender y apagar Acá le podemos dar El rango de compresión Que queremos Tiene un high pass filter Desde 75 hertz O 150 hertz Tenemos también Para hacer una ecualización Ahí está en flat Pero podría estar Usando esta ecualización Para hacer un ajuste Un poco más personalizado Un left right swap Y esa sería como la sección De configuraciones Podemos acá hacer Una monitorización Y podemos elegir Entre lo que sería El playback O lo que sería El micrófono Y tener un balance Entre ello En la sección De grabación Podemos elegir Qué formato queremos grabar Puede ser Flag Apple AAC Y también podemos elegir La frecuencia de muestreo Y los bits Que vamos a usar Para esta grabación Qué más En librería Tenemos Los audios Que vamos grabando Y en settings Podemos encontrar Configuraciones De backup De apariencia Los manuales Tutoriales Etcétera En grabación Simplemente le damos A grabar Empieza a grabar Hola, hola, hola Hola, hola O, 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 o Cuando terminamos La grabación Le podemos dar En pausa Le damos a Dawn Y le podemos poner Un nombre Y salvar De esa manera Lo tenemos acá En la librería Que es este Que acabamos de Grabar Podemos cambiarle El nombre Compartirlo Convertir el audio Eliminarlo Podemos hacer Una edición Por ejemplo Una edición rápida De decir Bueno, acá no No estuvo pasando nada Vamos a cortar Este audio De acá a acá Podemos hacer Marcas Podemos escuchar Obviamente Split Y salvar Reemplazar Original Salvar una nueva versión Salvar un nuevo formato Reemplazamos Original Por ejemplo Y listo La calidad de audio La pueden Escuchar Yo he grabado Varios videos En mi Tik Tok Que es bueno Lo uso justamente Para los videos Que estoy grabando Y editando Desde el celular Que principalmente Lo subo a Tik Tok Entonces ahí van a poder Escuchar el audio De algunos No todos Obviamente no todos Están grabados Con este micrófono Porque Bueno Antes no lo tenía Pero A partir del Back Pro Creo que fue Que ya lo empecé A utilizar A este micrófono Y ahí van a poder Escuchar Como es que Se está comportando Sin más Me parece un micrófono Que está súper genial Para hacer este tipo De contenido Que estás Como Moviéndote mucho Y que obviamente No tenés Como una computadora A mano Ni nada de eso Sino que querés grabar Con tu celular Con una buena calidad Este micrófono Me parece que permite Hacer cosas muy buenas Un poco Más avanzadas También Para el trabajo De grabación De contenido Y nada Te lo recomiendo La verdad que a mí Me gustó mucho De una lo compré Cuando lo vi Lo vi en la nav Este Hace un Hace un mes Más o menos Que fue la nav Lo vi Y me encantó Y de una Me lo compré Y la verdad que Está súper genial Para mí que ando De viaje de acá para allá Me parece súper portátil Y puedo tener Un buen micrófono Que también se puede Conectar a la computadora Y puedes grabar Desde la computadora Con ese micrófono Entonces Me facilita mucho El trabajo De estar generando Contenido Mientras estoy de gira Con una buena calidad De audio Y bueno Para grabar video Con audio También está súper genial Así que te lo recomiendo Bastante Y sin más Nos vemos En un siguiente video Espero que te haya gustado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!